Estamos en el restaurante Sirloin Stockade, un restaurante de la ruta 66, muy recomendado, donde sirven aquí un buen buffet y barra libre por 16 dólares. Hoy sábado probaremos el buffet. El interior del restaurante. Y aquí un buen buffet con abundante comida y muy, muy, muy variado. Un sitio muy típico, muy típico americano. Aquí los postres. La verdad que el lugar pinta muy bien.